En este momento con la problemática tan grande que se ha desarrollado últimamente en la ingeniería, yo creo que esto es fundamental para la industria. Nos tenemos que volver a ganar confianza y la manera de ganar confianza es precisamente que tanto la industria como la academia trabajen juntos en pro de obtener productos mucho mejor, más desarrollados, con más innovación. Un plan que se tiene a mediano plazo es crear un centro de innovación en materiales a nivel de Colombia para tener un impacto mucho más grande en el país. Aquí hay un convenio, pero está en nuestras manos hacer lo más grande y así será. Que haya oportunidades como esta es una oportunidad para que ustedes utilicen a toda la universidad y a su vez nos ayuden a trabajar conjuntamente. Lo vamos a hacer, vamos a aprender mucho de ustedes y estamos muy entusiasmados para arrancar lo antes posible.